Bien, aquí está la persona que ha ganado las elecciones aquí en La Pafa. Ahí están los amigos de la prensa entrevistándola a la ganadora de estas elecciones. No sabe la emoción que me parga. Primero agradecer a Dios. Ahora es un día tan triste y tan alegre a la vez para mí. Mi madre partió un 22 de febrero, imagínate ahora cómo me debo de estar sintiendo, ¿no? Triste y alegre. Pero yo siempre le hago la promesa a mi madre, cada vez que emprendo alguna actividad, y desde donde esté yo sé que me va a bendecir. Y voy a hacer una gran gestión por el colegio, por mis amigos que creyeron en mí, por todas las personas que creyeron y que no creyeron también, ¿no? De que Marisa Barrera y su equipo de trabajo va a trabajar por el Colegio Nacional. Gracias, gracias. Marisa, gracias. Bien, por acá también estamos viendo la presentación también de la candidata, la número uno, ¿no? La señora que también tiene el número uno. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Si bien es cierto, usted ha perdido las elecciones, pero ha tenido presencia de padre de familia, porque 49 votos, ¿no? Y para 67 creo que el ganador hace una reflexión aquí para los padres, ¿no? Claro que sí, ¿no? Lo que se quiere acá es el trabajo, y realmente el padre de familia tiene la opción también de ver, ser el mismo observador, ¿no? Que en caso de que no se cumpla con su plan de trabajo, porque ella nunca lo ha dicho, entonces de lo contrario el padre va a ser el veedor, ¿no? Para poder observar los trabajos, ¿ya? Hay un mensaje que están dando los padres de familia aquí en la institución educativa, porque de 600 y pico no han llegado, ¿no? Es una pena, es una pena, es una pena, ¿no? Porque realmente se veía acá de que se deba ver un lleno de padres de familia para que así se vea la elección normal. Pero de tal manera que a veces el padre de familia, no sé, hasta con motivación creo que, no se preocupa, ¿no? Y eso es algo pues que no, que deja mucho que desear, ¿no? Del padre de familia, que debería haber venido a votar, a supragar, que eso es lo correcto, que ya no se ha dado esto, ¿no? Por primera vez en la historia se da una elección, pero realmente no. Suerte que siga adelante con el trabajo, porque realmente nosotros vamos a ser los observadores, los padres de familia. De hecho que hay que fiscalizar lo que se hace, ¿no? Sí, hay que fiscalizar, claro. Si de lo contrario no se cumple, pues la asamblea lo decidirá, ¿no es cierto? Muy bien. Muchas gracias. Sí, entonces fueron los actos de elecciones, ¿no? Que se está terminando ya aquí en la institución educativa Casa Grande. Hay un sorteo de un pequeño paquete, ¿no? Un pequeño paquete de víveres, ¿no? Que va a ser el presidente del comité electoral, ¿no? Van a repartir unos tickets, se están repartiendo, ¿no? Para poder entregar un panetón, ¿no? Van a sortear un panetón con su chocolate y algunas cositas de víveres, como lo había mencionado el presidente del comité electoral. Señores, muy buenas tardes. La votación terminó a las 5 de la tarde, 0, 0 horas. De las dos listas, se presentó la lista ganadora, la lista número 2, con 67 votos. La lista número 1, con 49 votos. Nulos, 3 nulos, 4 nulos. Un total, 114 votos. Los cuales agradezco a todos los padres de familia, a las dos listas participantes, que se está dando después de mucho tiempo estas elecciones. Agradezco enormemente a las dos listas, ¿no? Después pasamos a hacer el sorteo de esta canastita para una buena... Para vos, que pase una Navidad. Que pase la lista ganadora por acá. ¿Quién está la lista ganadora? Ya se fue ya. Los que están pasen, chicos. La lista ganadora, por favor. Para que los conozcan. Señora Silvia. Por favor. Sigue, sigue, sigue. Bravo. Acá va a ser presente el profesor Flores. Lo va a presentar a la lista ganadora. Adelante. Estimados padres de familia, que nos honran con su presencia en estas justas electorales de las dos listas, que de una u otra manera han dado realce a un evento democrático. Y esto debe ser propiciado todas las veces que se elija la junta directiva de la sesión de padres de familia. Esperamos la participación masiva de los padres de familia, pero lamentablemente, por razones de índole familiar, personal, de trabajo, y de otro, de repente, de ausencia de, en cuanto a la participación, al poco interés de algunos padres de familia de no participar, porque a las finales el desarrollo de estas justas electorales es la identificación por la institución educativa. El apoyo que ustedes brindan con esta elección ya pasó en el ambiente electoral y ambas listas, como una sola familia de la institución educativa, debemos trabajar en beneficio de la comunidad educativa Casagrande, porque el desarrollo es en beneficio de sus hijos, del apoyo que nos brinden ustedes a la nueva asociación de padres de familia, encabezada por la señora Marisa Barrera, Urtiaga, Urtiaga, y toda su junta directiva, pues mis felicitaciones a la lista también número uno, que de alguna manera ha dado la presencia para este acto electoral, darles también las gracias por la participación encabezada por la señora Carmen Vargas, deseando que todos nos unamos con un solo objetivo, que es 2014-2015 trabajar por el bienestar y el beneficio de toda nuestra institución educativa, alumnos, profesores, padres de familia, y eso dará realce a la comunidad de nuestro distrito. Agradezco y felicito a la lista número dos, el cual pues ya el presidente de la junta del comité electoral ha dado por ganador a la lista número dos, encabezada por la señora Marisa Barrera, Urtiaga, en el cual pues le auguro muchos éxitos en su gestión. Y en coordinación con la nueva PAFA, estaremos trabajando por el desarrollo y el bienestar y la elevación de la imagen institucional de nuestro colegio Casa Grande. En nombre de la institución educativa Casa Grande, a ustedes, padres de familia, les felicito a la nueva funda directiva, a unar esfuerzos por todas estas acciones. Gracias. Número 0-3 queda anulado. 0-3 367 queda anulado. Número ganador. La mano virgen, la mano virgen. 630. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias. Gracias. Gracias.